Franz Mesmer dejó una huella imborrable en la sociedad de su tiempo con su teoría del mesmerismo, también conocida como magnetismo animal. Esta propuesta revolucionaria que afirmaba la existencia de una fuerza natural que podía ser manipulada para la curación de enfermedades, generó ondas de choque a través de todos los estratos de la sociedad de la época. Las clases bajas, a menudo desesperadas por la falta de acceso a la atención médica y las opciones de tratamiento, se sintieron atraídas por las promesas de curación del mesmerismo. Algunos informaron de alivio de sus males, lo que propagó aún más el entusiasmo por el mesmerismo. La burguesía y la aristocracia, atraídas también por la novedad de las teorías, la teoría de Mesmer, también mostraron un interés significativo. Sesiones de mesmerismo se convirtieron en una especie de espectáculo social, en las que sus asistentes se reunían alrededor de la famosa baquete.